Sigan, por favor, sigan, que tengo una noticia muy importante que decirles. Por favor, aplástenlo ahí. Chiquis, pero... ¿Qué es eso que nos quieres decir? Que estamos como nerviosongas. Ay, tranquila, mamita, que por la cara que tiene, pues no es nada malo, ¿no? Es que es mi hijo... Ay, no nos diga que se ganó otra vez la lotería. Pero con nosotras, mamita. ¡Está bueno! No, no, precisamente. No, esta es una decisión que me va a cambiar a mí la vida de cabo a rabo. Voy a estudiar en la universidad. Ay, qué ruido, qué ruido, qué ruido. Qué ruido, 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 qué ruido. Yo no le veo ningún quiste. Ni estoy mamando gallo, porque todo el mundo cree que estoy mamando gallo. Esto es algo muy serio. Voy a estudiar, ¿y saben qué voy a estudiar? Administración Bueno, ¿y cuándo se te ocurrió la maravillosísima idea? Bueno, Jessica, yo lo estuve pensando desde hace rato Y me parece que es una buena salida para yo progresar, para ser alguien en la vida Para que mi hija se sienta muy orgullosa de su papá Porque me voy a cualificar, me voy a refinar para salir de la olleta Voy a cualificarme de tal... No hay necesidad que te sigas cualificando Igual, Marbel Shakira se va a sentir súper orgullosa de ti, seas burróloga o no De todas formas, vamos a tener billete, ¿cuál es el problema? No, es que todo en la vida no es billete, Jessica Hay que crecer, ser alguien No quedarse uno estancado ahí, porque le crece el ama O sea que usted, cuando empiece a hacer esa carrera, va a dejar de hacer las otras carreras en el taxi Muy buena pregunta No, 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 voy a seguir trabajando en el taxi todo el día Y por la noche, para la nocturna, para estudiar Si usted me permite, yo le doy mi opinión Hágale Me parece una bobada eso Sí, sí, total Bueno, gracias, gracias Total, les quería informar, pues, porque me voy a meter con el flaco a lo de la inscripción de la universidad ¿Con el flaco? Sí, los dos nos vamos a apoyar Vamos a salir adelante, ahí estamos, vea Cuerpo a cuerpo, compañero ¿Y no será que eso más bien es una excusa para estar ahí vagueando los dos? Pues me da mucha pena, doña Alicia, pero es para salir adelante Vamos a volvernos profesionales Y yo, profesional, y no solamente el volante ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, como veo que la noticia les causó mucho impacto Entonces me voy a saludar a mi chiquitico Un momentico Le tienes que hablar bajito, bajito, bajito ¿Por qué? Porque me costó mucho trabajo dormirla, Oscar Adiós, don doctor Perdón Mañana no se le olvide de llamar al banco para ver si nos aprueban el sobregiro Sí, sí señora, no se preocupe por eso Ay, Nicole, y le quería decir que mañana voy a llegar un poquito tarde porque voy a ir a hablar con la gente de la universidad Ah, entonces iba a aceptar lo de la enseñada ya Bueno, la verdad no he decidido nada, pero vamos a ver, los voy a escuchar Ay, doctora, pues a mí me parece buenísimo Y si quiere una opinión, mire, eso es mejor para usted, así va a conocer otra gente, se va a dar otro aire Y pues por otro lado, ay, de una vez se olvida Dios, quitar Sí, yo también lo había pensado, Nicole, pero bueno, vamos a ver, mañana le cuento Ay, doctora, yo también la dejo que ya va a empezar la novela y está buenísima Mañana se la cuento Hasta mañana, Nicole No, 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 me vengo a apagar, me voy a apagar el celular porque nadie nos puede interrumpir Pero de pronto una llamada de la casa urgente que... No, urgente es estudiar matemáticas Bueno, matemáticas, entonces dice, eh... ¡Doctora! ¡Ábrame, doctora, por favor! ¡Doctora! ¿Jessica? ¡Doctora! Yo no sé qué le pasa a la niña, pero se me está muriendo, mire, está desesperada, no puede respirar, come No, es que no me acuerdo, espero nada, hermano, esto sí es... estoy viendo la cosa muy peluda No, pero un momentico, usted no es que era el propio, pues, de las matemáticas Pues, hermano, para la suma, para la resta, la multiplicación, lo que es la división, pero para esto, nada ¿Está muy dura la vaina o qué? Durísima, es que desde el colegio no me acuerdo, es que números negativos, racionales Enteros, quebrados No, muestre, muestre, muestre un momentico Fille Bueno, esto sí es chino, Pati, ¿usted se acuerda de algo de quebrado? Pues, de lo único quebrado que me acuerdo es de mi amigo Jairito, el peluquero ¡Ay, qué pena, hermano! Pues, nosotros estamos viendo de los quebrados, o fraccionarios ¿Les enseñamos? ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, ya, ya! Si le acuerdan, todos hay que ayudar para que estos salgan como unas flechas en el examen, papá Listo, háganlo A ver, pues, y siendo así, entonces, ¿yo qué hago? Uy, Jairito, con todo respeto, ¿por qué no se preparó un tintico? Porque la trasnochada va a estar como... O sea, hago el tinto Es como una manzanita, ¿sí? O una naranja Entonces, usted la divide en cuatro partes, o en seis partes, entonces, ¿qué haría? Un sexto, porque la manzana es uno, y... Pero, ¿cómo un sexto? ¿Es el sexto donde van las manzanas, o qué? No, 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 miren, es una cosa, ¿no? Doctora, yo llamé a Oscar y él tenía el celular apagado, mi mamá no me creyó que era lo suficientemente grave Yo quiero que la niña se me va a morir Tranquila, Jessica, ¿sabe qué? Yo creo que sé qué es lo que tiene ¡Pero no se embuche, doctora, ¿qué tiene? Venga, venga conmigo, Jessica Marbel Shakira, mi amor, no te me mueras ¡Ay, corra, doctora! Tiempo No, 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 espere, 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 muy bien No, para que se distrajo, no Tiempo de tomar tinto ¿Y así está bien o no? Ay, está mal hecho esa suma de quebrados, tío Bruto, 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 a ver, ¿cómo está la mía? Ponga el cuidado No, papá, no está ni cerquita del resultado ¿En serio? No, pero si no podemos con esto, ¿cómo va a ser con los polinomios y las divisiones de cuadrados? Ay, no, ni hable eso Venga, no, ¿sabe qué? Muchachos, estudiemos Vea, geografía, geografía, que tengo un libro acá Pregunte, Patico ¿Dónde queda el mar Caspio? Eso debe quedar aquí, ¿de qué? ¿de Arabia? Con lo de la casa Ay, tampoco No, pues vamos a estar Bueno, muchachos, váyanse a acostar ya, que ustedes lo hicieron sentir muy brutos a la camita, ¿sí, señor? Bueno, no, chao Ay, sí, señor, papá, hija, dormí, a su mañana, a cepillarse Ay, sí, ¿cómo no? Ay, pillas, baby Ay, doctora, yo creo que es mejor que la llevo a la clínica, la nena se ve a morir Jessica, no hace falta, déjame de la niña un momento ¿Te voy a ayudar en algo? No, Waldo, un papel Sí, doctora Necesito que haga la droguería 24 horas, la que queda aquí en la esquina Ajá Y me traiga estas gotas ¿El celulítico? No, 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 hermano, yo se lo apagué porque no quería que usted cojera Mire, 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 hay llamadas perdidas ¿Será que pasó algo? Ay, doctora, qué pena con usted Qué pena con usted, pero yo estoy temblando y estoy como una gelatina, se me va a caer la nena Ay, Dios mío, Oscar ¿Aló? Tengo varias llamadas perdidas suyas, ¿pasó algo? ¿Todo está bien? Ay, chiquis, ¿por qué tenías el celular apagado? No te imaginas lo que está pasando ¿Y qué es lo que está pasando? La nenita ¿Qué le pasó? No sé, Oscar, no sé Jessica, haga algo, llame a una ambulancia, no sé, llame a un doctor ahí de urgencia mientras yo llego No, yo estoy con la doctora Tatiana y ella dice que no es tan grave ¿Tatiana? Sí, chiquis, necesito que te vengas para acá inmediatamente, porro Jessica Bueno, ya salgo para allá, ¿oyó? Dígale que no es necesario que venga, no se preocupe, se va a poner bien Sí, doctora ¿Qué es lo que está diciendo ella? No, Oscar, la vecina dice que no es tan grave, igual ella ya mandó a Waldo a la farmacia a traer unas gotas Venga, venga, Jessy, pásame a la doctora, ¿sí, por favor? No, no, yo creo que es mejor que te vengas para acá inmediatamente, Oscar, así va a estar más tranquila Adiós Ay, Dios mío ¿Cómo que le dio algo a la niña? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué le dio? Jessica no sabe y allá está la doctora Tatiana también ayudándola Ay, no, venga, no se coloque nervioso, que eso no debe ser nada, es que Jessica es muy atembada con los niños Sin saber, bueno, nos vemos mañana Bueno, fresco, después estudiamos, váyale a eso Hasta luego, hasta luego Chao, mamá Síguenos, llama a ver qué pasó con las chiquis Ojalá no sea nada grave Eso no es nada, es un gas, papá, y la Jessica no se lo sacó, ¿yo qué le digo? No estudiamos nada Ay, no, usted me entiende, yo soy, yo soy primeriza, entonces yo me asusto con todas esas cosas que le da a la niña Claro, Jessica, mire, lo primero que tiene que entender es que a los niños es muy normal que les pase eso Bueno, Héctor, ¿y cómo? Ya, pues se les quita Pues con las goticas que le mandamos a traer a Huay Con las goticas y ya Jessica, ¿los doctores no le dijeron que usted le tenía que poner esas gotas? No, mi amor Pues, pues que yo me acuerde, ¿no? Ay, no, no, es que a uno le da muchas recomendaciones y un montón de instrucciones y un montón de cosas Sí ¿Qué onda? Eso la está pasando por tu mamá No, Jessica, no, 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 no Tranquila, Jessica, Jessica Jessica, se tiene que quedar tranquila, le vamos a echar las goticas y usted se las va a echar juiciosa y se le va a pasar ¿Entonces por qué un hueldo se demora tanto? Dígame, un hueldo No se las vea Aquí está Ya la sala abierta, ya la sala Pea, pero se quedó dormidita de una Ay, sí, tan bonita La nena tenía lo que dijo la doctora Jessica, ¿por qué no la llevamos a dormir? Que ya está como agotadita, ¿sí? Sí, sí, doc, pero usted no me puede acompañar a hacerla dormir, es que de pronto le vuelve a pasar eso y yo no quiero, pues al menos mientras llega a buscar Sí, claro Ay, tan bonita, gracias Bueno, buenas noches, Juval Bueno, buenas noches ¿Ya? Sí Jessica, ya la niña se está durmiendo Entonces, me parece que tu mami se durmió primero Lo que pasa es que se asustó mucho con lo que pasó, si quieres vamos a la salita y conversamos las dos un ratico, ¿sí? ¿Te parece? Ay, preciosita No tienes nada de sueñita, te tienes que acostar, te tienes que dormir Duérmete, mi niña ¿Qué tengo que hacer? Lavar la ropa Y hacerte comer Duérmete ¿Qué pasó con mi hija? ¿Qué es lo que tiene? ¿Dónde está? Tranquilo, Oscar, la niña está bien, yo le dije, no se preocupe, mire ¿Qué le dio? Le di suero fisiológico porque se le obstruyeron las vías respiratorias ¿Suero filosófico? Fisiológico, Oscar Y lo importante es que se lo siga aplicando todas las mañanas para que no le vuelva a darse Ay, gracias, gracias Qué pena el obstruir las vías respiratorias Tenerla a usted cerca sí es una maravilla, ¿no? No, usted sabe que yo lo hago con mucho gusto, Oscar Porque ya me encantan los niños Sí, y le lucen No es por nada Pero ya que estamos aquí los tres Quiero decirles algo ¿Cuánto daría yo porque usted fuera el amor? No, no No lo dije ¿Qué está pasando aquí, ah? Doña Alicia, de verdad no es lo que usted está pensando Sí, mire, mire, nosotros... ¡Qué mire, doctora! ¡Me cansé de sus excusas! Usted no tiene nada que estar haciendo aquí en el apartamento con Oscar y mi nietecita a esta hora Es el colmo de su descaro, está bien y se mata en el apartamento Ay, ¿qué pasó, Alice? ¿Qué gritería la suya? No me dejaba dormir Ah, claro, es que por estar echada durmiendo a pierna suelta Es que le pasa lo que le pasa ¿Usted viera el cuadro tan hermoso que yo vi aquí? Mire, Jessica, yo no quiero causar más problemas Que descansen y acuérdense del suerito Sí Usted es bien mal pensada, ¿no? ¡Qué pena que irá la doctora! Vea, si no hubiera sido por ella, yo estaría en la inmunda mamá Porque ella sí me quiso ayudar En cambio, no como usted, que es mi mamá ¿Qué? ¿Y no me quisiste ayudar, Alice? Bueno, yo les pido un permisito Buenas noches, Jessica, lo que necesite Bueno, yo la acompaño No, señor, usted tiene que estar acompañando a esa mi niña Ya, déjela a Lora, mamá, que Lora te inmunda No, no ve lo que está pasando Déjala, tranquila Déjala, tranquila Mire, mire, mira Gracias Sin su ayuda, no sé No sé qué hubiera hecho Jessica Se atortola con esto Todavía Tranquilo, Oscar, usted sabe que cuenta conmigo Como amiga y para lo que necesite con su hija Tiene una vocación de madre Bueno, yo Siempre quise ser madre y tener una familia Y yo creo que va a encontrar el hombre que le dé esa felicidad Lástima que ella no pueda ser Buenas noches, Oscar Hola ¿Cierto que tú sabes de bebés? Pues sí, Jessica, porque como le conté a mi mejor amiga que se fue a Londres, tuvo suerte Sí, 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 sí ¿Y será que te podemos hacer una preguntita? Dígame Es que, eh, es que queremos saber si podemos bañar a la niña con la congestión que tiene Pues sí, Oscar, porque la congestión solo le va a dar por las noches Es que además nos da como miedo bañarla porque como somos inexpertos ¿Será que usted de casualidad nos puede ayudar? ¿A bañar a la niña? Sí Sí Me encantaría Voy por las llaves y ya voy Ya salgo ¿Listo? Ya voy Bueno, aquí está todo lo que la nenita necesita para que la bañes Ay, bueno, si quieren yo la voy desvistiendo mientras usted doctora llena la tina, ¿sí? Mami, ¿tú por qué más bien no vas donde la emplea y le dices que te prepara el desayuno? La verdad es que yo confío más en la doctatis Olvídese ¿Y dejar a mi nietecita en manos inexpertas? No, señora ¿Qué tal que se descuide y me la queme o me la ahogue? No, no, no Ay, Alicia, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a tomar todas las precauciones del caso Ahora, si usted quiere bañar a la niña, yo no tengo ningún problema No, 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 no ¿Cómo se te ocurre, mamá? Las inexpertas aquí somos nosotras A ver, présteme la nena Présteme la que yo confío más en la doctatis Además, te quiero decir una cosa ¿No era pues mi abuela la que me bañaba y la que me hacía todo cuando yo estaba chiquita? Tome Como quiera Pero después no se arrepienta, ¿oyó? Con permiso Esto sí, hoy en día eso me pasa a mí por haberle dado de todo esta creación Permiso, joven ¿Y eso? Ay, chiquis Lo que pasa es que mi mamá se puso furibunda porque no le dejé bañar a la nena Pero es que la verdad es que yo confío más en la doctatis ¿Por qué no le ayudes mientras antes yo voy y la calmo, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay! Mira, llevan la tinita a vosotros Bueno Se besaron Mira, Jessica, aquí se la dejo para que la acabe de vestir, ¿sí? Y aquí está la ropita Ay, Doctatis Ay, es que a mí me da un susto así infinito Terminar de vestir a la nenita Y que de pronto le quiebre una patica, hombrecito ¿Por qué no la terminan de cambiar usted? Nena, usted tiene que practicar Así que coja a la niña Que practicar, ni que nada Sí, niña, pero es que la doctora tendrá que ir a trabajar ¿O es que usted ya no trabaja, doctora? No, por supuesto que sí, doña Alicia Pero pospuse una cita que tenía, así que no hay problema Oscar, si quiere, pongámosle las bóticas Vea, doctora, ya es suficiente Présteme a mi nietecita, yo me hago cargo de ella Y usted más bien se puede ir, ¿sí? Claro que sí Bueno, Jessica, fue un placer, lo que necesito Bueno, gracias, ya aprendí cómo es, ¿sí, yo? Bueno, ya Doctora Doctora, muchísimas gracias Tranquila, Jessica Chao, preciosa Chao Chao Buen día, Oscar ¿Y esto qué? ¿Cómo es? ¿Para arriba, para abajo? No, 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 no Ya está cambiada, son los patines ¿Y cuál es un patín? No, 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 no Gracias.